bueno hablando de vinil tuve un déjà vu con hace algunos años trabajamos juntos y yo quiero hacer casi nadie hace de esto primero porque no hay dinero por lo menos lo que más lo que yo voy a hacer ahora y segundo porque quién va a estar jodiendo con esa gente ahora yo quiero hacer mi aporte al merengue a nuestro ritmo a la gente que se afajó ahí a los viejos a los viejevos y a los jóvenes como yo que también me gusta esta música ebelio herrera tú sabes que a través de los años el bebeto tiene mucho que ver con él con extraer los años dorados del merengue que se yo que los dorados los 100 hay que se yo sacaron después de esto sacaron muchas otras agrupaciones con este concepto que es de figuras del arte dominicano del merengue y con una sola agrupación de tocarla verdad entonces a través de los años esto desvaneció ahora ebelio herrera que es suma sumamente conocedor del género y sumamente control de las fiestas ya por tica acaba de firmar en su empresa o está en su empresa tanto boni cepeda como jossi esteban si el de la patrulla 15 yo fui a esa fiesta invitado por mi prima sarra suet que estuvo ahí animando junto a rafa calderón y a mí me llenó de nostalgia y de emoción y yo sé que ustedes también en sus casas entonces yo quiero pedir perdón y permiso por las fallas de origen en la grabación ya que me surgió como somos de auténtico agarré el celular en un lugar completamente oscuro pero se ve claramente y se escucha jossi esteban hablando de lo que es la plataforma cachicha porque esto no tiene público esto no tiene estatus social todo el mundo sigue lo que se hace en cachicha hice una entrevista corta con él y un poquito de lo que la gente vivió ahí de los reales años del merengue junto a boni cepeda y a jossi esteban ahí está el que me dejaste solo fue aquí tú con este compromiso de cantar ahí doctor yo te admiro yo te admiro a miro todos ustedes y a la gente que sigue ahí siempre la mejor información en cachita por cachicha por ahí esta gente está pegado señores la gente del show internacional los dominicanos ausentes usted el rostro del merengue de este país un saludo para ellos ay santo padre bueno pues saludos también muchachos ustedes saben somos del patio estamos representando el merengue que verdad y yo luego te voy a decir una cosa tú sabes una cosa que mira ya tú eres como se dice cuando algo cuando algo no se vuelve a hacer cuando algo no se vuelve a hacer cuando tu eres único único uno solo uno solo uno solo uno solo ah y yo y que otra gente lo que te quiero decir es que nosotros somos únicos que cuando tu mamá te hizo a mí ya votó el golpe nosotros somos únicos y la generación de nosotros sigue con el merengue en el alma sigue con el corazón lleno de amor La generación de los años 80 cuando se hacía merengue, de verdad. Los felicito a todos y felicito a todos los muchachos nuevos que salen gastando merengue para que continúen llevando lo que es la bandera dominicana a nuestro merengue. Honor a quien honor merece. Muchas gracias. Gracias, papá. Un placer. Gracias, papá. Que están siguiendo la coreografía. Y la verdad es que nuestro merengue y este tipo de actividad, yo quiero que la gente la siga apoyando. Saludos y especiales para Torin Paracha, que era el dueño de la fiesta. El empresario de la fiesta, ¿no? Junto a Víctor Miguel, Rolando Discolay. Mira, vamos a la funda de Yabú. Ahí nada más faltaba tú. Me tope con el Café, me tope con Rafa Calderón, con los Giancarlo, con los Cocodrilos, con los Sandy Vaina, con Miguel Ángel Ortega. Ahí nada más faltaba tú con los promotores, con el mismo mercado negro de hace 20 años que veía en las fiestas. Increíble. Y hay que reconocer esto, estas orquestas, ¿no? Por ejemplo, líderes de orquestas de merengue, que todavía siguen poniéndole al aporte a este ritmo musical dominicano. Porque yo decía, Esteban, no es verdad que andas hociando el peso. Para nada. Porque rico sí es. Entonces, el esfuerzo que está haciendo también Tony Parache, nuestro hermano, amigo empresario, radiodifusor, de siempre llevarle este tipo de actividades, de estas orquestas merengueras, como también lo que es Bonnie Cepeda, que en otra hora tuvo bien pegado un repertorio amplio de muchos merengues que se sintieron en la radio nacional e internacional. Y yo creo que sí, que esto hay que fortalecerlo para que el merengue vuelva a retomar vida en la mundo. Y estoy viendo aquí, porque me gusta mucho como que investigar, y más de figuras tan importantes como es Bonnie Cepeda y Josie Esteban, ambos tienen casi 40 años en la música dominicana, y permanecer tanto tiempo en el gusto popular, ya vueltos un clásico y una tradición en las casas de cada uno de los dominicanos, pues es un logro muy importante. Y eso destaca la calidad musical, la calidad artista, artística de cada uno de ellos. Qué orgullo siento de que esos artistas sean dominicanos y que todavía hoy, a jóvenes como yo, y más jóvenes todavía, pues disfruten de su música. Hay artistas en la actualidad, muy pegados y muy vainas, que no le están haciendo ese tumulto que estamos mirando en pantalla. Para fotografías, claro, mayores y gente de la misma edad contemporáneos de él, él es el único que se ha quedado con el app en la cara, porque se estira y se estira. El Bonnie Cepeda, con el app, con la app que te pone joven. Siempre se ha quedado con eso, Bonnie Cepeda, y se hace un desgrisado y parece un chamaquito de 20 años. Pero ese tumulto de gente, esa gente tratando de lograr una fotografía, y con una agrupación que suena como un CD, como los años 80 y 90. Increíble, me llenó de satisfacción, y por eso quise traerle esta semblanza a ustedes, mamá, a través del video. Es importante también ver la humildad con la que se maneja Bonnie Cepeda y demás cantantes de la misma estirpe, porque muchas veces esos artistas urbanos, actuales y otros también actuales y contemporáneos, cuando salen de una orquesta, de tocar así, pues no salen como con el ánimo de que la gente los salude, de que los toque. Me acuerdo yo incluso que iba para un concierto del Alfa, y yo quería tirarme una foto con el Alfa, yo le hacía así, y el Alfa, yo no existía para el Alfa, el Alfa no quería tomarse esa foto. Pero mira qué bien ver a gente con tanto tiempo como ellos preservarse humilde. Te llaman ahí, que tenga un toque especial, que sea como es. Aló, buenas, ¿quién nos habla y de dónde? Aló, buenas. Sí. Sí, buenas. Sí, te habla Víctor aquí en Santo Domingo. Ah, bienvenido. Adela. Adelante, Víctor. Todo bien, mamola, ¿qué es lo que? Tira para adelante, está en el radio show, ¡rompe! Tranquilo aquí, disfrutando de ese show que te tienen en línea, excelente. Saludos para Wilson. Gracias, mi hermano, tuyo aquí. Víctor, tú sabes que en los últimos días hemos estado muy apenados nosotros, este elenco, porque tenemos un gran amigo allá, o tenemos amigos allá, Wilson tiene amigos también, que hacen radio show allá en la capital, y nosotros le hemos dado en la diana, y eso me está apenando mucho, porque mi hermano Santiago Matías, que tiene dos programas de radio, también el boli tiene el mañanero, y desde que salió el radio show internacional, como que hay una sequía en la capital. Dime, ¿tú sientes esto lo mismo que yo? Claro que sí, claro que sí, deberían ya, es más, cuidado, cuidado con ese más, ¿qué es lo que es más qué? Dime. No, como así. ¿Qué es lo que tú vas a decir, bebé, porque tú ibas como a decir algo y te pasmaste? Adelante, Víctor. No, 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 tranquilo, tranquilo. ¿Te gusta el radio show internacional? Nada, saludos, abrazos para ti. Ok. Dime, cariño. ¿Te gusta el radio show internacional? Claro que sí. ¿Qué es lo que más te gusta de este programa? Aparte de los comentarios, a ti. Ay. Toma ahí. Ay, mandame un DM. Wilson, dímelo. Wilson, ahí estaba viendo esos videos de ahí, de Bonite Pérez, de José Teban, Espectáculo, así deberían de presentarse más a menudo, porque así uno suena bien. Pero óyeme, una vaina que suena como un CD. Claro. Y nuestro merengue de verdad, y apoyando a estos merengueros de ayer, que mantienen, mira cómo José Teban se renovó y la agrupación de él puso jóvenes. Esos pasitos de José Teban, si yo lo hago ahora, me hay que llamarme el 911. Es increíble. No, claro, claro. Bueno, encantado de conocerlo a todos y saludos. Gracias. Gracias, Víctor, por tu llamada. Gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor.